No, estoy grabando ya, estoy grabando, estoy grabando Evita, reíte Muy buenas Chabón Chabón, chabón Este video va a ser para puros saludos De gente que al menos sabe quién soy Un saludo para Jennifer Y un saludo para Jack City Un saludo para Angel Game Para Angel no sé qué Para Iván Para Iván o 58 Y ya, nada más, nada más Ya boludo Y ya, 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 ya,